Mara Corrales, quien ha sorprendido a millones de usuarios por sus candentes fotos en Instagram, nos confesó que ha tomado con gran humor los piropos y propuestas indecorosas por parte de varios de sus fans. Canta, me muere la risa, me encanta cuando me dicen cásate conmigo, por favor, hazme hijos. La verdad, normalmente soy bien recatada para montar las fotos, nunca soy de las que monto fotos así coquetas de más. Ahora, si estoy en la playa, pues ¿cómo se montan las fotos? Pues en bikini. Entonces estuve en la playa, estuve en Italia hace poco, entonces por supuesto ahí se dieron un tajito de ojo muchos, porque estuve montando fotitos en bikini, pero pues nada, ya tocó la realidad, entonces ya tocó otra vez, vea, bien tapadita. La actriz que se encuentra soltera comentó si habría la posibilidad de que alguno de sus fans la conquiste. Sí, no lo he pensado, pero si este fan me gusta y tenemos química y tenemos una relación bonita, ¿por qué no? Claro que sí, no hay ningún problema. Sara confesó que ha recibido varias propuestas para ser desnudos, sin embargo es algo que no está en sus planes. Pues muchas veces, creo que todas las propuestas de todas las revistas me han llegado, pero yo estoy cero en esa onda, o sea como que no, no es lo que quiero proyectar, no es lo que quiero mostrar, estoy enfocada como en otra imagen en mi carrera, así que pues se van a quedar con las ganas, chicos. Ya le pusieron varios ceritos y la niña se mantuvo en la línea. ¿Te has dudado en alguna película o serie? ¿Juntificado? Pues no sé, tendría que ver el momento. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!